¿Qué tal? Muy buenos días desde Londres. En su debut en la bolsa las acciones de Twitter solamente valían cuarenta y cinco por ciento, cuarenta y cinco dólares, pero han subido un montón, y por eso las diez personas y cuentas más seguidas en Twitter me ayudan a entender este negocio. Katy Perry es la actual reina de Twitter con más de cincuenta millones de seguidores y al igual que su sencillo Roar, la oferta pública inicial de acciones de Twitter rugió con éxito. A pesar de un duro enero, los títulos han subido más de cuarenta por ciento desde su debut en noviembre. Justin Bieber le sigue muy de cerca con cuarenta y nueve millones de seguidores. El amor es todo lo que importa, es lo que dice Bieber, pero para Twitter lo único que importa es móvil. Twitter tiene solamente el dos por ciento de los ingresos por publicidad móvil. Haber comprado la firma de publicidad Mopub podría impulsar esos ingresos significativamente. Barack Obama, el número tres con cuarenta y un millones de seguidores. Para Twitter, como para el presidente de Estados Unidos, la lista de asuntos en el exterior es importante. Alrededor del setenta y siete por ciento de usuarios está fuera de este país, pero solamente representan el veintiséis por ciento de los ingresos. Número cuatro, Lady Gaga vive para los aplausos. Eventos de gran audiencia como los Oscar y el Super Bowl atraen a millones a la plataforma para tener más información. Según Forbes, esta llamada segunda pantalla podría ayudar a la tele y la tele podría ayudar a Twitter. Número cinco, YouTube, cuyo dueño es Google, y esa compañía sigue como la más dominante en los móviles. Tiene más del cincuenta por ciento del mercado de publicidad en los celulares. Twitter y Facebook ni siquiera se acercan. Taylor Swift canta, nunca volveremos a juntarnos, y después del pésimo desempeño de la aplicación musical de Twitter, tal vez Twitter y la música nunca se encontrarán de nuevo. Todo un hashtag feo. Britney Spears, número siete, tuvo éxito con el sencillo Oops, I did it again, y Twitter lo hace una y otra vez al perder dinero. Aunque las ventas están aumentando, los analistas esperan una pérdida de dos centavos por reacción esta semana y no hay indicios de beneficio alguno. Pero como Rihanna, Twitter tiene una enorme base de fans bajo sus paraguas. Más de doscientos treinta millones de usuarios activos mensuales. Algunos analistas prevén un crecimiento de seis por ciento este trimestre. Número nueve, Facebook compró Instagram, y esas fotos están dando sus frutos, pero Twitter tiene una app de video, Vine, que ha tenido éxito. Hay grandes marcas que experimentan con anuncios en la plataforma. Y por último, Justin Timberlake, en el puesto diez, Twitter es una compañía pública ahora, y debe responder de traje y corbata. Wall Street pronostica ingresos de unos doscientos dieciocho millones de dólares. A Facebook y a Google les ha ido muy bien vendiendo anuncios y publicidad en el lado móvil de esa compañía, y por eso hoy nos fijamos en ese número, la cantidad de anuncios que Twitter ha vendido en el lado móvil de esa plataforma. massивает eligma. adiós